¡Vamos! Los robarán me han enseñado, no olvidará quién ha robado. Cuando un ladrón, cuando un ladrón le roba a otro ladrón, no se merece el nombre del ladrón. Cuando un ladrón le roba a un rico morbo y vacilón, se da un morbo en el fondo a un señor. Cuando le roba a quien le da que comer, 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 comer. Y al que le da que beber, 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 beber. Cuando un ladrón roba a un amigo, le sobra con el castigo que la vida le dio. Cuando un ladrón roba a los suyos, aunque la le sea su escudo, yo sé bien que es un ladrón. Cuando un ladrón paso a ropa en la noche fría, robar pobre donde se gana la vía, además de un ladrón que es un cabrón. Cuando un ladrón, cuando un ladrón roba a un maldarte, yo no sé si lo disfruta, que lo disfrute, hijo de puta. Que le roba a los huyos, que le roba a los huyos, que le roba al que puede porque no tiene más fuego. En mi casa, en mi casa, en mi casa yo te espero.